Capítulo 37, versículo 1. La palabra de Dios por medio de ese día, propeta de juicio, llamado de tuya a propetizar juicio contra el pueblo de Dios. Cuando lo tenga, se pone de bien referente a la palabra. Cuando Dios te da algo, hermano, no importa que el diablo te critique, no importa que el diablo te ría de ti, déjalo que hagas lo que le da la gana. Hay uno mayor, y su nombre es que tú te vas a ver, y su nombre es Dios malo. ¡Hasta la palabra de Dios! Y su nombre es que la palabra se negue en nombre del Padre, de hijos y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí. Otra vez. La mano de Jehová vino sobre mí. Esequiel 37. Y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bendito sea tu nombre, Rey de Reyes. Mi alma te da la gloria, bendito Dios. Mi alma te salta la gloria, bendito Dios. Porque no hay nadie como tú, aleluya. Ni en el cielo, ni en la tierra. Ni aún debajo de la tierra, mamá. Y me hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, bendito Dios. ¡Aleluya! oh Dios es Señor que después de la administración no habrá ningún diablo en este lugar aleluya, porque ser bendito Dios amado, que tú has testido Dios, porque yo te despido bendito Dios, a Dios te conforme a tu llamado, bendito Dios tú nos has puesto en el ministerio bendito Dios, aleluya Padre, en el nombre de Jesús dejá los aires limpios para hablar tu palabra, bendito Dios dejá los bendito Dios amados y dejá las potestades, los principados, bendito Dios dejá en el nombre de Jesús y para el poder de la palabra, bendito Dios que todo lo que no es de la luz bendito Dios se va, desde el lugar aleluya, en el nombre de Jesús y para el poder de la palabra bendito Dios y te dejan con el del cordero y el cordero, y los que se va, aleluya, bendito que es el de la luz, bendito Dios aleluya, a Dios te desalga, Dios y a los hermanos gloria, bendita a la gloria de Dios y a los hermanos puedes bendita solos voy a tomar dos minutos mi hermano aleluya pero unos minutos que te constés bendito, es el nombre de Dios las manos de Jehová vino sobre mí aleluya en el cielo habla las manos de Jehová vino sobre mí Cuando la mano de Dios viene sobre un hombre Viene para dos cosas, aleluya Para que ve todo el cuento personal con él O para que ya no siga adelante la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando la mano de Dios se hace manifieste en un hombre Succede en su cosa Tiene que pasar algo a la mano de Dios Cuando Dios viene a la vida de un hombre Cuando Dios pone la mano en alguien Algo tiene que pasar No te puede quedar igual Por eso es que a mí no me puede decir Que tienes un encuentro con Dios Y sigues igual, la palabra de Dios Cuando el hombre tiene un encuentro contigo Las cosas tienen que cambiar El hombre renovado El hombre de Dios no puedo El hombre de Dios no merece los dos de Dios Aleluya Oh, no me asusta, no me asusta El hombre no se va a decir, aleluya Tiene un encuentro con Dios No quiero tenerlo Lo quiere porque Dios lo ha cogido Lo quiere porque Dios, aleluya Lo ha tomado lo más profundo del orden famoso Y lo han puesto, ni lo han vestido Hay con vestidos reales Que van a haber vestido Y el hombre de los colores Y el pueblo cansado Y el puesto marco A la hora de Dios, ¿no es para qué? Para que en medio de los jóvenes Díganle Bendito el nombre de Dios Es para eso, mi hermano Es de piedra de luna Viene sobre él la mano de Dios Viene sobre él la mano de Dios Dios, vaya allá Y yo creo que se quiera la mano de Dios Yo creo que en este pasaje Es de que es tierra, mi hermano Porque la palabra dice Que cuando Dios La tierra, la tierra, la tierra Y yo creo que cuando Dios Lo llevó en el Espíritu de Dios Lo llevó en el Espíritu de Dios Lo llevó en aquel que quiera ser tu amigo Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura Lo llevó en aquel que se une la locura que no solo quiere ser tu amigo, quiere ser tu hermano, quiere ser tu padre, quiere ser tu madre, quiere ser tu amante, quiere ser tu amante, quiere ser tu amante, no solamente aleluya, de tu gusto, sino que cuando Dios pone el Espíritu en alto, como lo he puesto en ti, dice el Señor, así como yo he puesto el Espíritu dentro de ti, mamasuda babacanda, así como habrá la fe a la hora, dice el Señor, porque de bien, así dice el Señor, mamasuda babacanda, como está dentro de ti el Espíritu que yo he puesto, así que hoy está la noche en este lugar, pero ahora dice el Señor, por tanto, me ha agradado, por tanto, yo he puesto la mirada en ti, en mi corazón sincero, por tanto, yo he puesto la mirada en ti, en mi corazón sincero, por tanto, yo he estado en esta hora, dice el Señor, Por tanto, la vacuna no la manda, el piso de la masaya, el directo y el piso, que no lo has rechazado, que no lo has abierto la puerta, que no lo has abierto todo el corazón para que no lo he de ti. Hoy ocupo la petición que me has puesto. Pongo algo en ti, en especial esta noche. Porque yo, dice el Señor, he visto tu lágrima, yo he visto, cuando estás en tu cuarto, mamacito vacante, yo he visto, dice el Señor, cuando me has llamado por aquí, pero descansa en mi mujer, dice el Rey del Rey, porque mamacita va bacana, y la mamacita va bacana, y la mamacita va bacana, dice el Rey del Rey, mi espíritu de la alba, mi espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia. No temas, avanza y avanza, largo camino te espera, largo camino te espera, dice el Señor, levanta y sacúete, camina y camina, avanza y avanza, siguiendo el rato, siguiendo el rato, siguiendo el rato, perfecto, siguiendo la cinta, la ganta, porra, que te bebe, y aquí está Dios, el espíritu también se muere, y vamos, hablando lo que yo te hago, dice el Señor, porque he puesto en ti, palabras, palabras en tu boca, dice el Señor, y la abanza, pero pítose a tu boca, y la abanza, y la abanza, y la abanza, Gracias.